Ayer Ayer, en el lugar de siempre Te busqué y no te encontré Ayer, una nota que decía Te amaré, no tengo que partir Yo sentí que el eje de mi mundo se rompió Comprendí que tú eras la razón para existir aquí Me acostumbraste a tus besos Me acostumbraste a tus caricias Y hoy como un sueño te me vas Como aroma en el viento Amor de un solo momento Hojas de otoño te me vas Y como me duele tu ausencia Y como borro tus recuerdos Si tú solo me enseñas calmar Miré al cielo oscurecerse Y sentir morir el corazón Repasé Repasé Las locuras que vivimos tú y yo Extrañé Tu mirada Tu manera de leer Y de sentir Me acostumbraste a tus besos Me acostumbraste a tus besos Me acostumbraste a tus caricias Y como un sueño te me vas Como aroma en el viento Amor de un solo momento Lojas de otoño te me vas Como me duele tu ausencia Y como borro tus recuerdos Si tú solo me enseñas calmar Me acostumbraste a tus besos Me acostumbraste a tus caricias Me acostumbraste a tu cuerpo Y como un sueño te me vas Y como un sueño te me vas Y como me duele tu ausencia Y como borro tus recuerdos Si tú solo me enseñas calmar Sé que te perdí Y ya nada puedo hacer Es inútil ya Es inútil ya Intentar recomenzar Nuestra historia terminó Como un sueño al despertar Sin querer Sin querer llegamos ya Al momento del final Me duele aceptar Me duele aceptar Que esta vez no hay marcha atrás Después del adiós Dime que nos quedará No pretendo tu perdón No pretendo tu perdón Y te puedo detener Eres libre al partir Te deseo buena suerte Y aunque quiera suplicarte Que te quedes es en vano Ya lo sé Tantas veces Tantas veces lastimé tu corazón Y aunque quiera suplicarte Que te quedes es en vano Ya lo sé Bueno Por favor Y duele aceptar que este amor sea tan fugaz Después del adiós dime que nos quedará No pretendo tu perdón, no te puedo retener Eres libre al partir, te deseo buena suerte Y aunque quiera suplicarte que te quedes es en vano Ya lo sé, tantas veces lastimé tu corazón 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 Nunca llegó a la cita de amor, ella siempre jugó por mi dolor Siempre fingió y nunca me amó, y en su trampa de amor la envolvió Porque yo la quería, aposté la vida y perdería, porque era perversa y se burló Porque era tan bella, quiso también ser una estrella, la flor más hermosa que me engañó Nunca llegó a la cita de amor, ella siempre jugó por mi dolor Siempre fingió y nunca me amó, y en su trampa de amor la envolvió Porque yo la quería, aposté la vida y perdería, porque era perversa y se burló Porque era tan bella, quiso también ser una estrella, la flor más hermosa que me engañó Porque yo la quería, aposté la vida y perdería, porque era perversa y se burló Porque era tan bella, quiso también ser una estrella, la flor más hermosa que me engañó Porque yo la quería, no me arruinó A veces me pregunto si volverás Sigo esperando y el tiempo está pasando Y la verdad, te sigo amando Te extraño noche y día A punto estoy de enloquecer Sin ti no existe la vida Soy barco que van a fragar Por más que intento olvidar Tu amor no puedo borrar Vive tatuada en el alma Al viento quiero imitar Su sala blanca a robar Para volar a tu lado Mi universo es tan triste sin ti ¿Dónde estarás mi querido amor? Te extraño tanto A veces me pregunto si volverás Sigo esperando y el tiempo está pasando Y la verdad, te sigo amando Te extraño noche y día A punto estoy de enloquecer Sin ti no existe la vida Soy barco que van a fragar Por más que intento olvidar Mi amor no puedo borrar Mi amor no puedo borrar Mi vida tatuada en el alma Al mundo quiero imitar Sus alas blancas a robar Para volar a tu lado Mi universo es tan triste sin ti ¿Dónde estarás mi querido amor? Te extraño tanto Mi universo es tan triste sin ti ¿Dónde estarás mi querido amor? Te extraño tanto Oh, 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 oh Yeah Mi universo es tan triste sin ti ¿Dónde estarás mi querido amor? Te extraño tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque si sabes que me amas, te ocultas y oyes de mi Porque si sientes en el alma, quieres decirme que no Porque si tiemblas al mirarme, te sonrojas al hablar Quieres negar que también sientes lo mismo que siento por ti No se puede apagar la llama de este gran amor Sería como exigirle que deje de brillar al sol Porque si curas mis heridas, quieres causarme dolor Porque si tú eres el actir del corazón Deja de ocultarme ya, que me estás amando igual Que no hay noche ni día, que no se aparte, no No te alejes más de mí, eso no te apartará de mí No me grites cuando te hablo, no me niegues tu amor No me niegues tu amor Porque si tiemblas al mirarme, te sonrojas al hablar Quieres negar que también sientes lo mismo que siento por ti No se puede apagar la llama de este gran amor Sería como exigirle que deje de brillar al sol Porque si curas mis heridas, quieres causarme dolor Porque si tú eres el actir del corazón Deja de ocultarme ya, que me estás amando igual Que no hay noche ni día, que los aparten, no No te alejes más de mí, eso no me apartará de ti No me grites cuando te hablo, ni me niegues tu amor Acércate y escúchame Vamos a dejar el miedo Deja de decir y no puedo Y vamos a soñar Deja de ocultarme ya, que me estás amando igual Que no hay noche ni día, que los aparten, no Y no te alejes más de mí, eso no te aparentará de mí No me grites cuando te hablo, no me niegues tu amor No me niegues tu amor No me niegues tu amor Lo dulce de tu voz Extraño al despertar Y siento tu mirar Cada noche junto a mí La distancia no ha podido alejarme de ti En mi mente llevo tus recuerdos Recuerdos grabados en mí Pero que imposible es olvidar Tan fácil de amar A tu lado yo aprendí a soñar Pero nunca despertar Como una vez partiste tan lejos Dime cuándo vas a regresar Te llevaste contigo mis sueños Dime cuándo vas a regresar Lo dulce de tu voz Lo dulce de tu voz Extraño al despertar Lo siento tu mirar Cada noche junto a mí La distancia no ha podido alejarme de ti En mi mente llevo tus recuerdos grabados en mí Pero que imposible es olvidar Pero que imposible es olvidar Tan fácil de amar A tu lado yo aprendí a soñar A tu lado yo aprendí a soñar Pero nunca despertar Como una vez partiste tan lejos Como una vez partiste tan lejos Dime cuándo vas a regresar Me llevaste contigo mis sueños Dime cuándo vas a regresar Tú dime cuándo vas a regresar Ay dime cuándo vas a regresar Tú dime cuándo vas a regresar Ay dime cuándo vas a regresar Lo que imposible es olvidar Tan fácil de amar A tu lado yo aprendí a soñar Pero nunca despertar Como una vez partiste tan lejos Como una vez partiste tan lejos Dime cuándo vas a regresar Me llevaste contigo mis sueños Dime cuándo vas a regresar Lo que imposible es olvidar Tan fácil de amar A tu lado yo aprendí a soñar Pero nunca despertar Como una vez partiste tan lejos Dime cuándo vas a regresar Me llevaste contigo mis sueños Dime cuándo vas a regresar Dime cuándo vas a regresar Dime cuándo vas a regresar Iluso fui cediendo a tus encantos Poqueta me robaste la ilusión A ti no te importo jugar conmigo Tan solo fui uno más en tu colección Pero hoy voy a obligar a cuidar al corazón Ya no quiero más llorar, nada quiero ya de ti Hoy borraré tu querer, hoy buscaré otra mujer Que me sepa comprender, que me acepte como soy Ya no quiero más llorar, nada quiero ya de ti Iluso fui cediendo a tus encantos Poqueta me robaste la ilusión A ti no te importo jugar conmigo No, no, no Tan solo fui uno más en tu colección Pero hoy voy a obligar a cuidar al corazón Ya no quiero más llorar, nada quiero ya de ti Hoy borraré tu querer, hoy buscaré otra mujer Que me sepa comprender, que me acepte como soy Ya no quiero más llorar, nada quiero ya de ti Hoy borraré tu querer, hoy buscaré otra mujer Hoy buscaré otra mujer Que me sepa comprender, que me acepte como soy Ya no quiero más llorar, nada quiero ya de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A un lugar extraño yo partí Buscándote, buscándote, imaginándote Porque algo en mi interior decía que aquí Te iba a encontrar Y solo enteré mis sueños Yo te vi Yo te vi Con las alas rotas Y volar Como al viento en libertad Como una estrella fugaz Te escapaste de mis sueños Y desperté Y desperté Y solo enteré mis sueños Y solo enteré mis sueños Yo te vi Tu dulce reír Tu tierno mirar Y la única razón para existir Y la única razón para existir libertad como una estrella fugaz descartaste de mis sueños y desperté extrañando tu mirar y fuimos luna, fuimos mar el azul del verbo amar oscuro las alas rotas y volar como el viento en libertad como una estrella fugaz descartaste de mis sueños y desperté extrañando tu mirar yo no quiero lastimarte pero tengo que decirte la verdad esa que no puedo callar después de tanto tiempo que he sufrido por tu ausencia ya te olvidé ahora tengo un nuevo amor parecía imposible olvidarte porque fuiste la razón de mi vivir tantas veces te rogué para que vuelvas orgullosa te burlabas de mi amor ya te olvidé ya te olvidé ya se borraron de mi mente tus recuerdos como nube que se espuma en pleno sol han tratado han tratado han tratado de engañarme inútilmente y no creo en tus palabras ni en tu amor porque yo ya te olvidé ya te olvidé te olvidé ahora pides ahora pides te perdone y me dices que marcharte fue un error que ahora quieres regresar yo lamento informarte que otro amor llegó a mi vida y soy feliz ya es muy tarde para ti parecía imposible olvidarte porque fuiste la razón de mi vivir tantas veces te rogué para que vuelvas orgullosa te burlabas de mi amor ya te olvidé ya te olvidé se borraron de mi mente tus recuerdos como nube que se espuma en pleno sol has tratado de engañarme inútilmente ya no creo en tus palabras ni en tu amor porque yo ya te olvidé ya te olvidé te olvidé porque yo ya te olvidé ya te olvidé te olvidé ya te olvidé ya te olvidé te olvidé ya te olvidé porque yo ya te olvidé ya te olvidé ya te olvidé te olvidé te olvidé La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los momentos de los dos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!